Gracias a los representantes de la prensa por venir hoy, primer día de... Este año, igual que el año pasado celebramos la Copa del Rey, la Copa de la Reina, pues este año se va a celebrar la Copa del Príncipe y Leganés está encantado, como siempre, de colaborar con la Federación y en este caso, además, colaborar también y apoyar al Club Bolívar Leganés que esperemos que se pueda llevar esta copa igual que ayer se llevó Bolívar Madrid la Copa de la Princesa a ver si tenemos suerte y este año las dos copas se quedan en Madrid. Esta Copa Príncipe supone la combinación de un trabajo, sobre todo con el equipo senior masculino, largo. Es un equipo que partió en la tercera categoría nacional solo hace cuatro años que ha ido subiendo y que ahora tiene su escenario con su público donde demostrar el nivel tan alto al que están y ser candidatos a estar en la máxima categoría del Bolívar Nacional. Quiero animar a todos los leganenses a venir al pobillón Europa este fin de semana, tanto el sábado como el domingo a apoyar a nuestro club y a los clubes que participan en este torneo Copa del Príncipe de voleibol. La verdad que es un evento importante, un deporte importante en nuestra ciudad con muchísimos seguidores y la verdad que, bueno, pues como alcalde la verdad que me gustaría verlo lleno o lo más lleno posible animando a todos los que allí se acercan a competir. Espero el intentar repetir el éxito de los últimos dos años, que el pabellón Europa tenga la mejor entrada posible, sabemos que es muy difícil, evidentemente esto no es la Copa del Rey ni la Copa de la Reina, pero para nosotros estos son nuestros reyes ahora mismo. Este año tenemos mejor plantel, el año pasado entramos muy justos como segundos para competir y este año hemos terminado la primera vuelta de primeros, solo hemos perdido un partido y como suele decir por un accidente, entonces también creemos que tenemos ahí una buena baza. Sí es verdad que competimos contra equipos con mucha experiencia, pero deportivamente estamos un escalón por encima de lo que estábamos el año pasado. Leganés en Bolívar Madreño es casa, es decir, los mejores eventos de los últimos años han pasado por Leganés, el club Bolívar Leganés evidentemente es innegable, es una referencia dentro de nuestro deporte en la Comunidad de Madrid y bueno, evidentemente para nosotros, insisto, jugamos en casa en este aspecto. Ver un deporte de este nivel en directo gana muchísimo, la velocidad del balón es espectacular, ver cómo dominan un balón a 100 km por hora y luego la posibilidad de verlo, como digo, tan cerca porque el pabellón Europa nos va a dar la posibilidad de que el público esté cerca de una cancha que se pone especial, es una cancha donde se hacen partidos internacionales, con lo cual tiene una vistosidad especial y creo que a todo el mundo le va a gustar sea un aficionado a este deporte.